El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Es una realidad lo que está sucediendo con esta nueva provincia que viene, Ramón Matías Mella. Es una realidad ya. ¿Dónde queda esa provincia? San Domingo Norte. Exactamente, vamos a hablar un poco sobre este caso, ¿no? Este caso es muy interesante para mí porque me gusta mucho. Como país estamos avanzando, no solamente en edificios y rascacielos, sino también en provincias. Pero San Domingo Norte, eso es la Jacobo. Dice aquí la Cámara de Diputados, según el proyecto de ley, la provincia Matías Ramón Mella estará integrada por los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrisos y Pedro Brán. La nueva delimitación tendrá como límites al norte como Monteplata, el sur del río Isabela, al oeste con el Distrito Nacional y al oeste con San Cristóbal. Y tendrá como municipio Cabecera Santo Domingo Oeste. Ah, eso es la circunvalación para allá, toda esa vaina. Yo creo, yo creo que el único que, y mira que después Pati no fue Boli, porque Boli dijo que en vez de nosotros hacer más, ¿por qué nos juntamos provincias pequeñas? ¿Y quién? Porque eso es otro senador, más diputados. Otro diputado, otro alcalde. Todo, todo. ¿Quién es el síndico de ahí? No, no, va a ver. ¿Eso estaba así entonces ahí? No, no, no. ¿Cómo es el de Alberto? ¿Cómo es que se llama? Domingo Ebrite. Primero, ¿cómo se llama eso ahora? Se va a llamar... Norte y oeste. Dice aquí que mientras que los límites de la provincia de Santo Domingo serán al norte, provincia de Monteplata, al sur, el mar Caribe, al este, la provincia de San Pedro de Macorís, y al oeste, el río Sama. O sea, ubícate ahí. Es el pedazo. Oye, oye, mira cómo es. El dice, dice, ese pedazo. Pero, 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 pero. ¿Sabe quién que me lo sabe? Soy yo. Oye, ¿cómo él dice? Ubícate ahí, ubícate ahí, negro, eh. Es el pedazo, mi amor. Guay. Bueno, esto dice aquí, según este proyecto, está considerado, la iniciativa de ley establece que la composición socioeconómica actual de la provincia de Santo Domingo está diferenciada en regiones distanciadas una de la otra, promoviendo la incomunicación, la imposibilidad de integrar adecuadamente para lograr la identidad propia que le permita diseñar, el plan de desarrollo. No, que no hay necesidad. Mira que los diputados que tradicionalmente son los que hacen la barrera, ahora lo aprobaron. Yo no lo puedo creer. ¿Cuánta gente vive ahí? Hay una búsqueda. Muchísima gente. Usted dice, vive más de 50 mil personas. Adiós, como tú dices. Adiós. Claro que hay una búsqueda. Venga acá. Esa gente nunca está de acuerdo con nada. Ahora todo el mundo, hay una cogioca, hay una búsqueda. Porque hay más gastos públicos, hay un menos. Mi amor, matíasme ya. Yo no sé dónde está eso, ni siquiera tengo la idea. Yo nunca viviré por ahí. Lo que yo sí sé es que la ciudad de Santo Domingo ha crecido de una manera del carajo. Sí. Como vamos a llegar al Cibao siendo la capital. Porque si ustedes ven... Oye, no están comparando con Arroyo Hondo. Arroyo Hondo es de la Kennedy a la Piedra Blanca. No, no está ahí. No, no está ahí. Arroyo Hondo comienza. Arroyo Hondo comienza. En serio, en Ikea. En Ikea. No, no. Y termina en Bonao, no relajo. Y la Vega comienza. ¿De dónde es este? Cotuí. En Cotuí y termina en Santiago. Ay, no estoy problemada. Pero ciertamente... Ya es una realidad, ya es una realidad. Santo Domingo ha crecido bastante. Y si ustedes ven, gracias también a la constructora que está en Cotuí. Au. Que está en Cotuí. No tiene más vainas por ahí. Y pronto llegaremos a San Pedro. Boca Chica ya se puede decir eso de Santo Domingo. Eso es Santo Domingo. Pero es Santo Domingo. El elevado nuevo. Cuando tú vienes por Boca Chica, tú decías que estoy en la ciudad. Sí. Saliendo de la ciudad, pero estás saliendo de Boca Chica. Sí. Santo Domingo llega hasta Las Romanas. Más o menos. Siente, nosotros no volamos todo eso. San Pedro, todo eso. O sea, el que esté en San Pedro, está en Santo Domingo. Claro. El que esté en Bonao, está en Santo Domingo. Ahí mismo. Entonces, yo creo que buscarle nombre a toda esa perifesía. El país debería llamarse entero Ciudad Trujillo y ya. Mira, muchachos. No, cuidado. Bueno, ahí está entonces la pregunta. Yo entiendo que nosotros como programa, como se caracteriza este ritmo de la mañana, tenemos que ayudar a esta nueva provincia que viene ahora. Y tenemos que ponerle ahora. Negocios. Negocios. Negocios, eslogans. Si le vamos a poner acento, pues sabes que hay algunas cosas. Tú sabes, tenemos que buscarle ahora. Tenemos que orientar a la Cámara de Diputados también. Ayudarlos a ellos poniendo el oído en el tambor del pueblo. Ey, ¿te gustó esa, eh? Para ayudar entonces a la gente a cómo será Ramón Matías Mella, la nueva provincia de República Dominicana. No hay mucho liquor store porque para llevarse, para que lleve el nombre de Mella en alta. Y todo el mundo al mao y cuando te borracho se saca un tiro. ¡Hue, coño, diablo, mujer, diablo! Sí. Vamos entonces a los comerciales. Venimos con la que te prende mientras dormía. Después venimos con esto y que el público llame y nos comente más o menos qué quiere ver en esta nueva provincia, qué quiere que hagan, cómo se... Cuál va a ser lindo, lindo, lindo. Exactamente, todo, todo. Lo primero es que hay que ubicarme a mí, ¿dónde está eso? Ok, por favor. No, mire, que no sé. Ubícame, eso es... Si tú me dices, por ejemplo, para yo ubicarme, tiene que decirme... Mira, eso está, por ejemplo, frente a la embajada, todo eso está frente a la embajada. Entonces ya yo sé. Pero no me digas de qué. Santo Domingo Norte, al lado de ellos que va. En este pedazo. Mira. Ubica. Asegún dice aquí. Asegún. Según el proyecto de ley, la provincia Matías Ramón Mella estará integrada por los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizo y Pedro Blanc. Ubícame ahí. Mira, Santo Domingo Oeste, es de la Luperón, para allá. Oeste. Para allá, oye. Para allá. Maldita explicación. Ahí dejamos, antes del break, la nueva provincia que viene a Ramón Matías Mella. Y vamos a ayudar a la Cámara de Diputados a poner un poquito de orden por ahí. Y lo primero que tenemos que organizarnos es el gentilicio. Ramón Macriamadilla. Ramonenses. No, no lo vamos a ponerle media. Yo digo, yo digo. ¿Sabe por qué Ramonense? No, porque todavía está el debate. ¿De si es Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella? Vamos a hablarlo en Mella. No, yo soy Mellano. Los Mellanos, sí. ¡Cállos, Cállos, Cállos, los Mellanos, no! ¡Palomo! Me gusta, Mellano. Mellano, me gusta. Los Mellanos, los Mellanos. Yo quiero que me digan cuál va a ser, porque de lo mina, el artículo urbano es el lápiz. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Entonces, de allá, ¿cuál va a ser? Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir uno de allá, tiene que salir uno. Tiene que salir un artículo urbano. El Mellero. Bueno, que sea, que sea la insignia. Mellero de corazón. El Mellero en la casa, maní, que tenemos. Ya. Me gusta, me gusta. Me entiendo así que como... ¡Pra! Como en agua, el eslogan es... Entra si quieres, así puedes. En esta debe ser todo tu tema. No me llega. Me gusta, me gusta. Tú ve, estamos cogiendo forma como provincia, ¿eh? Sí, sí. Mellana de corazón. Buenos días. Buñía, Buñía, dame un chimpito. ¿Qué mojada es? El artista se tiene que llamar a Mellana. ¿Qué es lo que tú dices? Mellana es la casa. Y tiene que tener un drill. Tienen que tener un drill que se llame el Fo de Adriana. El Fo de Adriana, o si no, otro que se llame el Trabuco. El Trabuco. El Trabuco, sí. ¡Ey! Y cuando hay algo que está en el Trabucazo. Buenos días. Trabucazo, beso, beso. Adelante. Adelante. Mira, pero ya nosotros tenemos la artista más grande. Sí. Porque el Alfa, el Alfa es Mellero. Porque Herrera va a pertenecer a... A la Mella. Entonces, yo tengo una objeción. Nosotros en Santo Domingo Oeste le echamos vaina a lo de Villa Mella y a lo de Valcarriza. Y ahora estamos toditos en el mismo saco. Se jodieron. Van a tener que enrollarse la lengua. No, señores, señores, pero esa va a ser la provincia más grande de este país. Porque no hay una vaina más grande que Herrera. Herrera tiene el abanico. El Altagracia. El café. El café. Las palmas. Las palmas. El café colado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay, muchachos? Adelante. Hola, chipa. Te amo, te quiero. Hola, Nay. Hola, mi amor. Bueno. Bien, lo que no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, hay programas que yo ya me digo, aquí está el chico, pero de Herrera, mi hermano. Yo te le he probado a ser muy largo. Habla de Mella. No, de Mella no. Matías Ramón Mella. Matías. Ramón Matías. Sí, sí. Por tu paso en Mella. Nosotros, nosotros, que van a estar los mismos puntos de droga, la misma banca de lotería. Entonces, ¿en qué estamos, señores diputados? Porque para nosotros, para aceptar eso, debe haber un cambio ya general de lo que se llama. Es verdad, es verdad. Buenos días. Por un presidente. Es verdad. Buenos días. Es verdad. Lo primero que yo voy a poner mi negocio, mi green, que va a ser una liga, como es algo nuevo, innovador, se va a llamar el trabucazo. Ahí va a haber jugo de Domino, jugo de Gallo, Romo y de todo el discoteca. Gallo, gallo, gallo. Me gusta, sí. Ese de Jamás, ese de Jamás que el drink. Sí, la gallera de Jamás. La gallera. Hay una pregunta. Entonces, ¿los monteles dónde matas? Allá mismo, en la... En el mellero. Matías Ramón Mella. Exactamente. ¿Pero cuál es el montel? Lo del 12 de Jaina. ¿Eh? ¿Les pertenece? Eh, me dice por aquí, buen día, Alameda. Y Colinas del Oeste, es el nuevo rollo hondo de provincia. Y ahí viven los rizcos. Oye. A la media bacana. Este está todavía en internet. Tenemos que hacer, entonces, tú sabes qué hacen los miss de provincia. Sí. Ah, sí. Entonces, ahí... Certamen, certamen. Los certamen, exactamente. Tenemos que sacar el certamen de Ramón Matías, de los melleros. Porque ya le dijimos los melleros. Ya se van a llamar los melleros. Va a haber un certamen urbano. Un certamen de pájaros y otros de las mujeres. Sí, me gusta. ¿Cómo que se llama? No, un carnaval. Sí, la caravana. Un mal de grado, una vaina así. Me gusta, eh. Me gusta, sí. El carnaval de Ramón Matías Mella. Ay, Dios. El rey momo. Buenos días. Dale, rey momo. Adelante. Hablamos ahorita. Buenos días. Tiene que tener un parque. Ah, claro. Adelante. Común. Yo lo que. Oye, uno está hablando aquí cosas, chavos locos, pero yo estoy pensando en el carro. ¿Qué dirán la gente de Google Maps, mi hermano? Porque con todo esto cambio, ¿qué están haciendo? Este es el mundo se loco. Lo de Weiss. Es verdad. Sí, lo de Weiss. Va a estar, vuelta loca, vuelta loca, ¿verdad? La caña de Guajimía va a estar ahí todavía. Sí. Sí. Pero se va a llamar diferente, porque tenemos que cambiar el nombre. La caña de Guajimía. La caña de Guajimía. Eso se llama el Iván, el Iván Guzmán. El chorro de Mella. Si yo pongo en Google. Me gusta. Me gusta el chorro de Mella. El chorro de Mella me gusta. Si yo pongo en Google, la caña de Guajimía aparece. Sí. ¿Me guía? Sí. Eso está de camino al hospital que hay por ahí. Punto de droga en la caña de Guajimía. Entonces, en la provincia, ahora como va a cambiar de nombre, al momento de descubrir una noticia, tal vez trágica o buena, la gente del noticiero tiene que estar muy ready. Desde la provincia, Matías, Ramón Mella está. Exactamente. Es así ahora. ¿Es verdad? No, acá va a caer, alguien tiene que decir, raca tabú. Exacto, el trabucazo. Claro, el trabucazo. Buenos días, se cayó eso. Buenos días. Estamos hablando del diablo, está loca, señores. Adelante. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Adelante, todo bien, hermano. ¿Y ustedes? Bien, mira, yo tengo una versión, no hay oriente de los melleros. ¿Y cómo? Porque se van a confundir con lo de Villa Mella, pa' ahí. Es verdad. ¿Qué es tu propones? Matías, o otro nombre. ¿Pero tú te estás dando una solución? Los Ramones. Los Ramones. O el grupo. Ese grupo es muy bueno. Sí, es verdad, Los Ramones. Los Ramones. Ramoneses. Ramoneses. Es verdad. Me está gustando ya. Yo soy Ramonita. Está cogiendo forma como provincia, está cogiendo color como provincia. Pero mira, para que tú veas, ahora me acaba de llegar a la mente algo. Si tú eres Ramonense, es porque tú perteneces. Si tú eres Ramonita, es porque tú eres famoso de Ramón. Claro. Es verdad. Es verdad. Me está gustando. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? Villamella, el par del Santo Domingo Norte iba a pertenecer a la nueva provincia. Sí. No, no, no. Ah, es verdad. Ahí está. ganaron los villamelleros entonces hay que poner un peaje compromiso tiene que crecer rápido y por eso la economía necesita un peaje para tener algo así como Albert Mena está en la foto de Zenobí que va a estar en la entrada no sé Albert Mena está en la foto de Zenobí y yo no estoy en la foto de Cotuí Cotuí tiene que ponerse la pila para llegar a Zenobí hay que pasar por Cotuí sí es verdad y Albert Mena está en la foto de Zenobí sí es verdad bienvenidos a Zenobí Albert Mena es lo único que ha salido bueno te lo dije a ti pero cuál va a ser la fruta que se va a dar el hobo el hobo y por ahí se da mucho la jina la flor de amapola sí es verdad buenos días adelante provincia Ramón Matías Mella un trabucazo de provincia me gusta me gusta sí el eslogan el eslogan sí sí un trabuca como es el de Puerto Plata la novia del Atlántico la novia del Atlántico la novia del Atlántico entonces está como provincia me gusta esa un trabuco me gusta un trabuco de provincia buenos días Santanita grabando de promoción buen día muchachos señores lo primero tenemos los dos municipios más grandes del país Herrera y los Alcarrizos no hay una vaina más grande los Alcarrizos y Herrera tú me dijiste que lo mismo es una chancleta con pincho delante de los Alcarrizos porque los Alcarrizos termina en Santiago es bueno que usted lo sepa de verdad entonces lo primero Adriana es bueno que tú sepas que ya tú y yo somos ricos porque pertenecemos a la misma provincia es bueno que tú sepas somos vecinos nosotros se une no, yo vivo en el distrito no, no, disculpame tú y yo nos unimos claro, yo soy de Pantón y tú y yo arrollando ahí colindan ahora colindamos no veo la hora de cantar disparaste tu zonca que rugió como un león buenos días cabe destacar que ahora está Habana perdida también por tenerse a eso y hay que sacar una nueva cédula una nueva numeración es verdad quizá me maten por esto serie cero que sé yo cuánto pero Alberto no está aquí no se la va a pegar ese hino que tú cantaste le pega muy bien a Leonel Fernández sí debería 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 ser el hino de la fútbol de la fútbol se lo terminan de tragar se inventa con ese hino buenos días buenos días buen día a los muchachos hey hermano todo bien hola ay hola mi amor ya nos regalaron un country club el country club pertenece a la provincia ya se acabó esto se acabó esto váyanse hey se juega es verdad el country si loco el country le pertenece es verdad quedaste en un taco more o sea que el mirador va a estar a un lado del mellero al lado del mellero de hecho ahí siempre el country siempre ha estado en un barrio en el corazón de Herrera es una vaina como rara sí contradictoria wow eso es como una burbuja dentro de como la como la piscina de de mar no la cúpula esa que hicieron los cúpula la vaina esa buenos días el domo al final de la jornada no es un disparate lo que están haciendo porque están haciendo lo que dijo boli están uniendo villamella sabana perdida la victoria herrera al carrizo diablo pero aguanta fila esta provincia no no lo que dijo boli es que provincias que tienen mucha menos cantidad de personas que lo que lo que hay en santo domingo norte mejor vamos a juntarla para tener menos gasto público yo lo que creo es que hay que unir por ejemplo al distrito al distrito por ejemplo al distrito nacional hay que hay que unir villa altagracia san cristóbal bonao otra cosa está por ahí cerca y ya ir cogiendo esos pueblecitos que hay por ahí y asumirlo yo entiendo que todos los pueblos donde se hablen con la i se llame la vega por ejemplo todo lo que se hablen con la e ve diles un santiagero es que santiago no deja de ser el parqueo de la vega no es la vega el parqueo de la vega vete en carnaval para que tú veas pero hay algo que no hemos dicho ¿cuál va a ser su equipo de béisbol? es verdad pelota invernal es verdad el color tiene que ser morado es verdad se va a llamar Ramón Matías Country Club me dicen aquí la última buenos días buen día Eduardo adelante si es provincia para mí debería ser mellano porque hay un pueblo para el sur que se llama mellano que son melleros ahí está mellano el equipo puede ser los trabucos o los revoltosos si me gusta me gusta es mentira es mentira es mentira la última buenos días Eduardo Santiago le dijo porque ahora le vamos a poner playa le vamos a poner con Puerto Plata y ellos van a tener una playa bien me gusta si une Puerto Plata Samaná y Santiago es verdad ya habló Samaná está lejos claro no está más cerca 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 que dos tiros hay uno claro Eduardo es el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano бл 은em de Ritmo 96 que nos ha llegado el ritmo las